Bueno, todos sabéis dónde está Muskis, una pizarra entre Uscar y Cantabria, gracias por venir. Y, bueno, esta es la biblioteca de Muskis. Este es el edificio de la Casa de Cultura, la parte de abajo es el centro médico, y la biblioteca era... Ahora estamos aquí. Esta era la biblioteca. Y ahora está aquí. Así éramos en 1997. Esto es donde estamos hablando. A ver si tenemos cambiado punto. En 2007 nos sacaron la fotografía de... No quiero nada con la biblioteca. Bueno, en ese panorama evidentemente había dos postulantes. Una era dejar de llevar o simplemente puedes decir bueno, pues ya sé que esto está así, esto no lo puedo cambiar y voy a intentar hacer algo. La biblioteca de Muskis es la biblioteca de Muskis, gracias a que Ismael y Ayala mantienen lo que es el servicio presencial. Que básicamente es lo que lo que nos justifica ante nuestra colaboración y ante nuestra comunidad. O sea, eso nunca lo hemos olvidado. O sea, no se lo cura mucho, no lo hemos pasado muy bien, 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 pero sabemos que cuando nos abre la puerta de la biblioteca tenemos que estar. Y eso nunca ha dado nuestro punto de vista. No podemos entender una biblioteca sin entender la sociedad a la que sí. Nosotros estamos a la margen izquierda, en el 87, el arte que llevaba ya tres años sin andar nada, se venía a buscar en duda, la banca estaba de pena, la generalidad explicaba el fin, esto era un delito. La tasa de paro no sé si estaba hasta 40% en aquel momento, no era muy lejos, la verdad que la situación era muy, muy, muy chunga. Vamos, que la sociedad industrial nos estaba pasando bastante mal, no teníamos petas para que las estructuras, y los conceptos de espacio y tiempo eran, el espacio era este y el tiempo eran las diferentes. Claro, con esas coordenadas, con ese dinero, la realidad de la biblioteca era bastante, sí, sí, bastante multiplicada. Éramos muy ignorantes, porque no sabíamos lo que era la biblioteca. Inconsciente, no estaba muy inconsciente, no sabíamos lo que escuchábamos. Yo cuando entré aquí, sinceramente, me pagan, estoy en mi pueblo, y no me parecía un trabajo. Éramos muy intrascendentes, tanto a nivel municipal, como en el decimodadía, no los veían, y la inquietud que he puesto ahí, pues por lo menos, supongo que algo de inquietud sabía, pero tampoco se manifestaba mucho. Del 87 al 96, es decir, desde que se abrió la biblioteca hasta el 96 se lo dejamos. Hacemos una biblioteca, en fin, tenemos una base, en el consistente de la biblioteca. Aquí había libros, había mesas, había una puerta que se abrió en un radio determinado, había poco silencio, porque era muy difícil gestionar el silencio, que habitaban niños, en el estadounidio. Eso era lo que hubo una vez, la gente debería consultar la enciclopedia, la biblioteca infantil, y básicamente nos dedicábamos a guardar, a guardar silencio, a guardar los meses. El catálogo que teníamos, nos acordamos de un curso que Gloria os saca, ¿os acordáis de Gloria? Se enfadó contigo porque tiene una catavana en el tiempo es que siempre en la catáloga encontramos muchas cosas, en eso nos acordamos de bien. Y una señora, como pero quien llega, muy maja, entonces hablando de lo que hacía en la catáloga, y te comenté que en la biblioteca no teníamos ni huevo en el de tratado, vamos, ni no teníamos, ni teníamos que se desesperaba, ni que teníamos unas cajas de zapatos, que están aquí y que están en el despacho pero luego las enseño, las tengo mucho cariño, es que esto es que soy de la biblioteca, y bueno, siempre hay que saber de dónde venimos para intentar intentar a dónde vamos, a mí nunca se me olvidía de la biblioteca, y yo vengo de aquí, de esta caja de zapatos. Cuando descubrí la Universidad de Barcelona en la biblioteca que es espectacular, consinturable, está no sé qué, el director decía, José, tenemos unos problemas porque no puedo comprobar esto, está no sé qué, y yo me acordaba de mis cajas de zapatos y yo decía, mira, yo, es que no, no tenía ningún problema para trasladarme, cogí mis dos cajas de zapatos y me fui, y yo creería que en aquel momento me tuvo envidia, solo en aquel momento, no veo ni nada, y básicamente, nuestro trabajo consistía en esto, me preguntaba, ¿qué es este libro? Yo ponía cara a póker, y yo no sé jugar a las cartas, si era un libro conocido, la croneta, pues sabía que estaba. Claro, si era un libro de matemáticas en la vida, no tenía ni bajo de nivel, pero es que no había manera de saber si ese libro existía o no. No había manera de salto en la biblioteca de los niños. Probablemente, no había manera de salto en muchas de las bibliotecas que están buscando, en el estilo de España. Afortunadamente, ahora sí sabemos. ¿Dónde están los libros? ¿Cuál es el problema? Que nos hagamos gestionarnos. Tenemos muchas destrezas a la hora de gestionar el libro en papel, pero en el libro electrónico nos volvemos pies. Estamos muy movidos y de hecho no vamos a poder gestionar. En ese escenario, ahora que estamos en el 2012 que es una crisis, cuando nos pasa una crisis cuartísima, la de los 80 fue el primer mundo. Bueno, no hemos inventado nada, cuando no hay dinero, no hay recursos humanos, no hay recursos económicos, no hay compra de libros, pero la gente no vive en la biblioteca, porque viene su día y no hay esta novela, no. Vuelves a ver si hay esta novela, no, al tercer día la gente no vuelve. ¿Y qué sucede cuando la gente no vuelve? Pues que bajan los préstamos y bajan. ¿Cuál es el remedio o cuál es el remedio anteriormente ante esa situación? Únicamente de presupuestos, ¿vale? Pues los presupuestos puedes contratar a las personas y hay algo clave que es la entrada del ordenador. A nosotros el ordenador es un curso. El quitar la cara del póker a la hora de decir sí o no y el empezar a decir si tengo este libro o no tengo este libro. Bueno, esto es una crisis industrial. Afortunadamente nuestra crisis ahora no es industrial. Nuestra crisis es la social de la información y los comportamientos de la biblioteca son comportamientos de diferentes. Si miramos las estadísticas ni uno ni hemos bajado ni préstamos tenemos más posibilidades de captar el temporal. ¿Cómo cambiamos el temporal? Cuando nosotros pregunto estamos en el intermedio. Por ejemplo, tenemos una red bastante amplia. Hay mucha gente que viene a la biblioteca porque tiene información. El cambio de milenio pues hemos intentado cambiar de la sociedad industrial a la sociedad de información. Y las circunstancias han perdido peso y ahora lo que más se valora es la accesibilidad. Y los conceptos de espacio y tiempo no tienen nada que ver con los anteriores espacio y tiempo. En la web ya sabemos que podemos tener principalmente lo que vamos a hacer. Y eso es muy importante en la gestión de la nueva biblioteca. El espacio y el tiempo a la noche pues ya han sido muy importantes pero ahora tenemos otra variante que nos permita hacer posible. Para nosotros es que solo podíamos ir a las oportunidades. A peor no podíamos ir. Y dentro de el concepto de oportunidad aparece la innovación que no sabemos muy bien lo que es pero supongo que será cambiar la manera de hacer las cosas. Aparece la actitud y la actitud es decir vale, ya me he tomado cinco cafés no tengo dinero para comprar libros ya me he leído todos los periódicos amigos y por haber dentro de los periódicos y ahora que hago y en ese ahora que hago es toda la tecnología. En el año 27 era impensable comprar un ordenador y en el año 2002 todos tenemos unas máginas que no se le traen. Pues en ese tránsito nosotros nos tocamos con la tecnología que era barata y que era difícil. ¿Sabes lo que pasa cuando uno deja de ser ignorante? Pues que se empieza a desilusionar porque ya sabe qué cosas se pueden hacer y es consciente de lo que no puede hacer. Todo el principio bueno, tampoco es algo muy que lleva en emoción pero cuando ya sabe a intuir cosas que puedes hacer y es consciente de que no las puedes hacer es cuando verdaderamente te perfiles los descuadros. ¿Qué punto yo aquí si no puedo hacer esto y esto y esto y esto? Bueno, la red de desarrollo nosotros la llevamos con mucha desilusión con mucha desazón con mucho desazón con mucho desazón con mucho roma dentro de la profesión porque es una profesión muy cartesiana mucha CDIU suga dimensión mucha desconfianza hacia el vecino ¿por qué me ha dicho a mí que no me haces lo que voy a poner yo dentro de la profesión ya lo sé mucha desconfianza bueno y nosotros ante ese panorama dijimos mira vamos a vamos a empezar a pasarnoslo bien y en ese pasarlo bien lo vamos a contar y nosotros empezamos a aceptarlo la gente solo cuenta lo que hace bien nosotros contamos todo lo que hacemos bien lo que hacemos mal para hacer una cosa bien te haces muchas veces una cosa mal o sea es que es así tú no me pones a tener tú no digas a tener después ¿qué cojón vos soy? he dicho todo adelante ¿no? haces esto y sale mal cuando no pasa nada hasta que al final te sale bien y tan importante es contar las cosas cuando te han salido bien como contar todo el proceso y todas las etapas que has quemado hasta que te has salido bien entonces intenta hacer esto más allá que mal para seguir presentando y ya empezamos a a ver cosas muy claras ¿vale? este chiquito musqui solo no lo pueden hacer es interesante como se trata no tiene salud de esa parte me parecía interesante transmitir y ver estábamos y estábamos en la web social no había conseguido hablar de la web social no se había hablado de la web social y era un ejemplo de los diferentes centros de una manera horizontal que vengan a cuándo para hacer una cosa en común y que no nos decida cuándo y cómo hace esto en sistema lo tenemos actualmente y nosotros nos lo imaginamos nosotros desde el 2007